Se han iniciado las obras para remodelar y adecuar las instalaciones del centro de investigación que dependen de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. En estas instalaciones se albergan científicos y estudiantes que se trasladan a la isla de La Palma para desarrollar diferentes estudios técnicos y de investigación. Y en estas instalaciones que llevan aproximadamente 40 años en funcionamiento no se habían hecho obras de mejora. Queremos hacerlas para darles comodidad, confortabilidad y sobre todo que tengan un espacio adaptado para poder llevar a cabo esos estudios de investigación.